Eres todo lo que pedía, lo que en mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía, y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Te puso te puso ante mí. Te puso. Te puso tantas poche. Mi madre, mía, 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 mía. Te puso ante mí, mía, mía. Te sama a mi, mía, mía. Escuché esto en mi, mía. Y eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí